El teatro es una plataforma para experimentar, para crecer y para potencializar también lo que nosotros tenemos en nuestra ciudad de Ucaramanga como artistas. Este es un lugar para que las personas puedan creer que realmente es posible ser artista. Es además la posibilidad de trabajar en grupo, es la posibilidad de tener un objetivo colectivo, es la posibilidad de volver a encontrarnos con lo que somos como seres humanos. Creo que el Teatro Santander es un sueño cumplido para los músicos de esta ciudad. Es el escenario perfecto para llevar a cabo nuestros proyectos. Para mí el teatro es un espacio para sentir que viva el teatro y que viva el Teatro Santander para una Ucaramanga con arte y con artistas de proyección mundial.